Música Nosotros somos Nitro Carga y esta es Distorsión estamos en Garage Presenta Música Tengo tres días caminando por aquí recargado en mis recuerdos tu disfonía está siempre detrás de mí besando a mis amigos me encabra en mis traición y continuación me tos y camisa veo con la destrucción de tu sonrisa masácrame con tu comida en el corazón y reanima mi calor eterno me sentí desvisto de probar tu maldición no siento arrepentimiento la semana es un huracán de distorsión pero me acostumbro a vivir con él no dejará en ti cifrarse a mi continuación me intoxica en mis trabados con la destrucción de tu sonrisa masácrame con tu comida en el corazón y reanima mi calor eterno 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 Gracias por ver el video.